¡Suscríbete! Casa Cantantes Kids Hola, hola, sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos a los cuatro últimos participantes de la comuna número 3 que seguirán dando la batalla aquí en Casa Cantantes Kids. Karen, bienvenida. Bienvenido, Jordi. A los cinco niños que logren avanzar a la siguiente fase tendrán que esforzarse un poco más para lograr sus sueños. Antes de ver la presentación de cuatro niños y jóvenes, a continuación una nota con el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal. Televidentes, es muy importante que este programa cuente con el toque comunitario. Así es, Javier Sánchez, el presidente de ASO Juntas, así lo manifiesta. Bueno, realmente nos sigue sorprendiendo el canal TV San Jorge con todas estas apuestas, ¿no es cierto? Esta vez con un formato nuevo, a pesar de que hay formatos a nivel nacional o en la televisión nacional, pero TV San Jorge lo ha hecho propio, lo ha hecho referente a los niños de Ocaña y eso es aplaudible. Realmente todo lo que se haga por la cultura y por los niños de Ocaña necesita un respaldo y un aplauso de toda la comunidad. Nosotros como presidente de la Asociación de Juntas y como Juntas de Acción Comunal, pues mandamos una felicitación a todos los niños que han participado, los que no pasaron o los que pasaron a las diferentes etapas, pues a todos ellos es mandarles un saludo de felicitación y realmente invitarlos a que sigan trabajando por sus sueños. Casa Cantantes Kids Seis participantes lograron presentarse ante el exigente jurado. Hoy en nuestro último capítulo conoceremos a los cuatro restantes. ¿Están preparados para conocerlos? Claro que sí, Jordi, por eso quiero que veamos la presentación musical de Daniela Gómez Navarro. ¡Gracias! Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar, no, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como una vez, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Lloré y lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de inigar Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Yo, como yo, nadie te ha amado Era la presentación de Daniela Gómez Navarro Casa Cantantes Kids Siempre sorprendiendo a las familias socañeras Y ahora quiero invitarlos a ver la presentación musical De Leiner Josep Guerrero Veamos Aplausos Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avispas Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Y me libra de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avispas Pa' que lo piquen Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avispas Pa' que lo piquen Bro, lo piquen Lo pican en la cara Pa' que no me mortifiquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen en el coco Pa' que salte como un lince Lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen en la cara pa' que no me mortifiquen Suena, lo goza, lo toma, lo va Lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen en la cara pa' que no me mortifiquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen en los huesos pa' que salte como un lince Lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiquen Que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen Pa' que lo piquen ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Casa Cantantes Kids! Ese es Leiner Josep Guerrero Otro participante más que trabaja constantemente para cumplir sus metas Y es de nuestros fieles televidentes Gabriela Plata es nuestra próxima participante Veamos que tema musical escogió para pasar a la siguiente fase ¡Gracias! 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 Muchas gracias Gabriela, lágrimas, risas, nervios y mucho más Hemos podido observar cada vez que uno de nuestros niños se sube a la tarima a cantar Y cerramos este capítulo con la presentación de Dana Catalina Sánchez Ella nos demostrará su entusiasmo por ganarse este gran reality show ¡Gracias! 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 Esa era la presentación de Dana Catalina Y bien Karen, televidentes, 10 participantes nos enamoraron esta semana La pregunta es, ¿qué podrá pasar en el próximo capítulo? Los invitamos a que tomen papel y lápiz desde ya Para que anoten cuáles son sus 5 participantes favoritos Pero veamos entonces a los patrocinadores y anunciantes Que hacen posible los sueños de los niños Usted está viendo Casa Cantantes Kids Gracias al patrocinio del supermercado La Merced Con la mejor oferta de productos de alta calidad y a bajo costo Ubicado en el centro comercial Ciudad de la Norte Su objetivo siempre ha sido servirle a la comunidad Buscando satisfacer la necesidad de sus clientes También con el patrocinio de la Universidad Francisco de Paula Santander Percepción Alucaña, Edgar Sánchez, director Y por supuesto, a los siguientes anunciantes Que también apoyan a los niños y jóvenes de la región En el campo musical Tecnicampo Soluciones agropecuarias, distribución y comercialización de abonos Plagicidas y productos químicos, orgánicos e inorgánicos De uso agropecuario e industrial Material de construcción, sanitarios, artículos y herramientas de ferretería Maquinaria, equipos agropecuarios y productos farmacéuticos De uso veterinario Capacitación y asistencia técnica profesional A las asociaciones campesinas Estamos ubicados en el mercado público Tecnicampo Tecnología al servicio del campo Doctor Javier Orlando Sánchez, especialista en cirugía plástica Abdominoplastia, prótesis de mama y lipoescultura Valoraciones desde las 5 de la tarde a 7 de la noche Doctor Javier Orlando Sánchez, especialista en cirugía plástica Estamos ubicados en el edificio San Agustín, Torre Club, consultorio 18 ois Nicolás Sánchez, especialista en cirugía plástica meinem aquec ¡Gracias por ver el video! Una inversión de más de 254 millones de pesos, que incluye la pavimentación en concreto del tramo intervenido, lo que beneficiará a los usuarios del sector y mejorará la movilidad en la zona. Para más información, comuníquese al 561-3020. Espo, la empresa de todos. Desde las cálidas tierras colombianas, en las que se crían las mejores razas de ganado, te traemos los más finos cortes de carne en Bacanos. Carne deliciosa, apetitosa, exquisita, que está para chuparse los dedos. Preparada al mejor estilo parrillero de la ciudad. Carnes jugosas e inigualables, que solo encontrarás en Bacanos. Sabor a carne de verdad. Restaurante Boyacá ofrece su servicio todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Toda nuestra tradición y sabor colombiano. Disfruta de nuestros deliciosos almuerzos ejecutivos y a la carta con el mejor sazón y precio. Contáctanos al 313-256-4219 o al 562-5756. Ubícanos en Acol Sur. Necesitas grabar y producir tus canciones. Necesitas promocionar tu marca y tener contenido de calidad. Somos Viver Music. Productora musical y audiovisual. Trabajamos para ofrecerte la mejor calidad en tus proyectos. Grabación, mezcla y masterización profesional. En el Melon Market encuentras gran variedad de productos, licores, comida para mascotas, hogar y mucho más. Excelente variedad de emplazorita de comida, descuentos espectaculares en licores todos los fines de semana. Servicio a domicilio. Espera próximamente nuestro Melon Fit con todos los tipos de productos orgánicos. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer a tiempo los días de descuentos especiales. Pensando lo mejor para ti, contamos con corresponsales bancarios de Bancolombia y Banco de Bogotá. Atendemos todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche. El Melon Market, todo lo que buscas. Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor AgroPocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y AgroPocho trabajando. AgroPocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. AgroPocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. Casa Cantantes Si estos días estuvieron emocionantes Jordi, mañana va a estar imperdible. Los invitamos a que se conecten con el capítulo de mañana porque conoceremos a esos 5 participantes de la comuna número 3 que seguirán dándola toda. Los dejamos con un pequeño adelanto de lo que será el próximo capítulo. Recuerden que esto es... ¡Casa Cantantes Kids! ¡Chao, chao! ¡Casa Cantantes! 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 ¡Casa Cantantes!